¡Suscríbete al canal! Y es la buena, claro que sí Aquí nos podríamos llegar a confundir porque nos viene un poquito a la cabeza Cuando acabe el peligro, ¿acaba la restricción de velocidad? Sí, pero la restricción de velocidad, esto es una prohibición de adelantamiento Hasta que no llegue la fin de prohibición de adelantamiento o fin de prohibiciones Aunque acabe el peligro, esa restricción sigue estando, ¿vale? Lo de cuando acabe el peligro, acaba la prohibición Es cuando es de velocidad Vengamos a la 2 ¿Puedo utilizar de forma simultánea la luz de carretera y la de corto alcance o cruce? Podemos utilizar sí, no, sí que se puede, ¿vale? Son luces que se pueden utilizar a la vez Yo puedo tener, por ejemplo, posición sí o sí Tener cruce y aparte poner largo alcance, ¿vale? Son luces que se pueden utilizar de manera simultánea Incluso podría también utilizar la luz antinebla delantera o la trasera ¿Vale? Prácticamente casi todas las luces se pueden poner a la vez Bueno, la 3 Si se encuentra esta señal a la entrada de una vía, debe de saber que... Bueno, pues respuesta correcta vamos a leer las que no son primero, ¿vale? Vamos a leer la C Dice, oye, está prohibida la circulación de ciclomotores ¿Cómo va a estar prohibida si me están obligando a que vayan ciclomotores? Bumba, descartada Luego, es una vía reservada para ciclos y ciclomotores No comparten la bicicleta o los ciclos Tienen su propia señal de obligación No se comparte Entonces ya, por descarte nos queda la A Está prohibida su utilización para todos los que no sean ciclomotores Bueno, una vez iniciamos el adelantamiento Se producen circunstancias que hacen difícil que la finalicemos ¿Qué está obligado a hacer el conductor? Aumentar la velocidad para finalizar el adelantamiento Advertir del riesgo al vehículo que pretende adelantar O reducir su velocidad y regresar al carril Bueno, en este caso, ¿qué hacemos? Pues vamos a reducir la velocidad Si se supone que ya no puedo volver a la derecha por seguridad ¿Cómo voy a aumentar la velocidad para volver? No está bien Advertir del riesgo al vehículo que pretende adelantar ¿Cómo lo voy a advertir con el claxon? ¿No? Y el marrón se lo paso a él No Si yo veo que ya no puedo iniciar un adelantamiento Lo que hago es Reculo un poquito Recogemos cable Y volvemos a la derecha, ¿no? Entonces marcamos respuesta C como respuesta correcta Bueno, un conjunto de turismo con remolque ligero Que mide menos de 7 metros ¿Por dónde debe circular? Gente Por el carril de la derecha Por el carril de la derecha Pero por ser el único permitido Por cualquiera de los dos carriles de la izquierda ¿Vale? Como norma general Cualquier vehículo debería ir por la derecha Es verdad que hay una norma que dice Que los conjuntos de vehículos de más de 7 metros No pueden coger el carril de la izquierda No pueden utilizarlo cuando son 3 carriles No pueden coger el izquierdo O a partir del tercer carril, ¿no? Pero aquí nos dice Por el carril de la derecha Por ser este el único permitido para los remolques Mentira Sería el derecho y el inmediato Descartando una B Por cualquiera de los dos carriles de la izquierda Joder ¿Y para qué está el de la derecha? Vamos a descartar también la B Y solo jugando el descarte Marcamos la C Por el carril de la derecha Aunque puede circular por cualquiera de los 3 Al loro, ¿eh? Al loro Bueno, ¿en qué tipo de vías se producen más accidentes? Con víctimas mortales Bueno, está claro en vías interurbanas Accidentes No mayor número de accidentes en total Sino accidentes mortales, ¿vale? Con víctimas mortales Vías interurbanas Es donde más accidentes con alta velocidad hay En autopista o autovía hay accidentes gordos Pero no hay tanta cantidad de accidentes Vengamos a la 7 Un turismo con remolque ligero ¿Puede circular por un carril abierto a la circulación En sentido contrario al habitual? Bueno, 7B ponéis todos Sí, cuando se haya abierto por obras Y es correcto como norma general Irán los turismos Sin remolque y motocicletas ¿Vale? Por fluidez Pero si se ha abierto por obras Pasa todo el mundo A no ser que haya alguna prohibición expresa Que digan Vale, por obras pasa todo el mundo Pero tú que eres un trailer de 8.000 metros No vas a pasar Si específicamente lo pone No pasa Así que marcamos 7B Por obras todo el mundo Bueno, 8 Cuando las ruedas llevan poquito aire ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando llevamos poquito aire ¿Por dónde se desgastan mal? Las ruedas ¿Vale? Por el peso de la llanta Es fácil que Que la superficie de contacto Como sale la fotico Sea más Por los lados ¿Vale? Marcamos 8B Por los laterales Si la rueda estuviera muy inflada O inflada de más Sería por el centro Por el centro Bueno, las letras P y N Pintadas en la calzada Una a cada lado de un aspa ¿Qué indican? Aquí, gente Proximidad de un paso a nivel Con o sin barreras O una U otra ¿Vale? Gente Respuesta correcta 9A Muy bien, ¿eh? Cuando está la letra de paso a nivel En el suelo Con o sin Pueden ser las dos cosas Venga, bien ¿Cuántos puntos dispone un Nobel? 12, 14, 8 ¿Qué decir? Está claro Un Nobel Empieza con 8 ¿Vale? A los dos años Ya 12 Luego, cuando pasan 3 De 12 pasa a 14 Le regalan 2 Si todo va bien Y luego, cuando tiene 14 Si pasan 3 años más Pasa de 14 A 15 Así que Respuesta correcta En este caso 8 Pero podemos llegar a tener 15 puntos Después de 8 años Sin cometer infracciones De las que quitan puntos 11 El consumo de cannabis Afecta el comportamiento del conductor ¿Por qué? A Porque aumenta el nivel de atención Ahora está más atento B Porque disminuye la sonolencia Ahora tiene menos sueño C Aumenta su tiempo de reacción Tarda más en reaccionar ¿No? Podemos leerlas así Interpretarlas de esa manera Y es más fácil Bueno Vamos a la C Por supuesto 11C ¿No? Marcamos ahí ¿Eh? 12C Después de adelantar Al camión Debe regresar Inmediatamente Al carril de la derecha Si pretende seguir adelantando Yo quiero Yo acabo de adelantar Y quiero seguir adelantando ¿Puedo hacerlo? ¿Eh? ¿Puedo hacerlo? Realmente puedo seguir adelantando A no ser que venga alguien por detrás Que quiera adelantar A una velocidad más alta que yo Entonces le debo de dejar ¿Vale? Así que ponemos un no Coma Salvo detrás que circule otro vehículo a mayor velocidad ¿Vale? Marcamos Vamos a la 13 ¿Cómo se debe actuar cuando las ruedas traseras derrapen? A Girar el volante hacia el lado contrario B Agarrar el volante fuerte y no girarlo C Girar el volante hacia el mismo lado Giramos el volante hacia el mismo lado Cuando las ruedas traseras derrapan Doblamos hacia el mismo lado ¿Vale? Para controlar mejor el vehículo 14C Si entra en una curva a la izquierda A velocidad excesiva O sea, toda hostia La fuerza centrífuga puede afectar a la trayectoria del vehículo ¿No? Curva hacia la izquierda La fuerza centrífuga es la que me expulsa Hacia el exterior ¿No? Con lo cual el exterior en una curva hacia la izquierda Es irnos Hacia 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 la derecha ¿Vale? Y la fuerza centrípeta Como está poniendo Albert ahí Es la fuerza que nos trae hacia el centro de la curva Centrípeta Centro ¿No? Más o menos Bueno, vamos a la 15, gente ¿Está permitido adelantar en un paso para peatones señalizado? Sí, a velocidad tan reducida ¿Se puede adelantar en un paso para peatones siempre que se haga a una velocidad tan bajita que en caso de atropello Pues podamos evitar ese accidente ¿Vale? Vamos a la 15C ¿Vale? Esa es la norma general Bueno, en una travesía de dos carriles para cada sentido ¿Puedo circular por el carril izquierdo para ir a la izquierda? Bueno Si se puede, no se puede Sí, se puede ¿Vale? Sí, porque las travesías se circulan igual que las vías urbanas Es lo mismo Si voy a girar a la izquierda Me coloco a la izquierda de mi sentido ¿Vale? 17 La carga y descarga de un vehículo deberá realizarse A. Fuera de la vía Depositando la mercancía en zonas peatonales C. Por el lado del vehículo más alejado del borde de la calzada ¿Qué hacemos aquí, gente? ¿Dónde nos ponemos? Por el lado más alejado del borde de la calzada Depositando la mercancía en zonas peatonales Fuera de la vía como norma general Pues está claro, gente Por el lado más alejado del borde de la calzada Sería un poquito peligroso Sería como diciendo Voy a sacar la mercancía por el medio de la carretera La B me dice que ponga la mercancía en zonas peatonales Y el peatón por donde pasa, ¿no? Entonces 17A es lo correctísimo Una técnica para ahorrar combustible es Técnica para ahorrar combustible es Apurar la utilización de las marchas cortas Vamos ahí en primera muerte En segunda ahí la zona roja B. Ir subiendo de marcha una en una Sin saltarse ninguna Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima C. Utilizar marchas altas Incluso en ciudad Quiere decir, porque en ciudad podríamos utilizar la cuarta marcha Dependiendo del vehículo que tengamos Lo he puesto un poquito a huevo Desgranando las preguntas Pero está claro que es utilizar marchas altas Aunque sea empoblado Subir de marcha a 7000 vueltas Siempre a 7000 vueltas 19. Si en esta intersección pretende girar a la derecha ¿Qué hay que hacer? Bueno, 19C Detenerse antes de entrar a la intersección Exacto, ¿por qué? Porque está en rojo y el semáforo en rojo Me afecta ¿Vale? Afecta a la intersección que está regulando Así que marcamos 19C ¿Vale? Si fuera una señal vertical Las señales verticales solo afectan Eeeh 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 Solo afectan desde la vertical hacia adelante Pero los semáforos afectan en la intersección A la que están mirando ¿Vale? Bueno, vamos a la 20 Este vehículo circula por un carril Eeeh En sentido contrario de lo habitual A falta de señalización Que a qué velocidad debe circular Decís todos que es la C Entre 60 y 80 Es correcto Entre 60 y 80 Como norma general Bueno, 60 y 80, gente Recordad Luces de cruce tanto de día como de noche Como mínimo Porque si está nevando También pongo las antineblas 21 En esta vía de doble sentido El conductor del turismo ¿Dónde situará su vehículo para girar a la izquierda? ¿Qué ponemos aquí, gente? 21C, ¿no? Eeeh Junto a la línea discontinua Sin invadir el sentido contrario Eeeh Está claro, ¿vale? Cuando es una vía de doble sentido Quiero hacer un giro a la izquierda Me ciño a la discontinua Pero sin invadirla Sin tocarla Así que marcamos 21C Vamos a la 22 Semáforo que cambia de rojo a verde Guay Está permitido emplear el claxon Para advertir a otro conductor O sea Hay un 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 conductor que tarda un poquito en salir Porque está mirando el último whatsapp de su novia Está mirando a ver qué canción pone Está mirando lo que le dé la gana Se ha empanado Puedo pitarle Ganas a lo mejor tienes Dice Te voy a pitar, tío Que estás ahí empanado, por favor Pero Podemos hacerlo reglamentariamente A veces se traen ganas, ¿eh? Yo he pitado a veces Yo soy sincero y a veces he pitado Pero No por nada Porque a lo mejor está el semáforo en verde Y el de adelante está Que no sale Que no sale Que no sale Y digo, hostia No me quiero comer otro semáforo Entonces Echas un pitidito suave En plan Pip O sea, un pip Como diciendo ¡Eh! Despierta, tío Se mueve y ya está Y no pasa nada O sea, no es un Un toque reprochando de mala hostia Es un toquecito En plan Venga, tío Muévete Venga Un poquito Que tenemos que llegar a casa Más que nada Principal causa de accidente Debido a un fallo mecánico ¿Cuál sería? Son los neumáticos, ¿eh? Fallo mecánico Los neumáticos Es fallo mecánico Nos puede confundir eso Que nos digan fallo mecánico Hostia, es que los neumáticos Mecánicos y tal Pero irían por ahí Irían por ahí los tiros ¿Vale? Es poco común Que tengamos un accidente Por... Que los frenos no van bien 24 Los vehículos no destinados Al transporte de mercancías ¿Pueden sobresalir la carga por delante? La respuesta correcta Es no Por ejemplo Un vehículo no destinado Al transporte de mercancías Es un turismo Por ejemplo ¿Vale? Ojito Si fuéramos Si fuéramos, no Si yo llevara un camión De hasta 5 metros Sobresale Un tercio por delante Un tercio por detrás Si llevara un camión De más de 5 metros De largo Serían 2 metros por delante Y 3 por detrás Quedaos con los detalles Porque aquí me hablan De uno que no está destinado Ojito Y os ponen Lo del 10% Y el 15% Porque eso es lo que puede Sobresalir por detrás 10% Si es carga Divisible 15% Y es carga Indivisible En los vehículos No destinados Al transporte de mercancías Como un turismo Bueno Está en posesión Del permiso De la clase A1 Con un año Y medio Obtiene el B ¿Cuál es la tasa máxima De alcohol? Ojito Bueno Bueno En este caso ¿Cuál es la tasa máxima? Gente 0,30 0,3 ¿Vale? Porque No llegamos A los 2 años Si tuviéramos 2 años El permiso De la clase A1 Entonces sí Pasaríamos a 0,5 Que es la tasa Digamos General Pero aún estamos En la tasa Nobel O tasa profesional Que digamos ¿No? Así que marcamos 25B Como un templo Si, 26 Cuando el semáforo Se ponga verde ¿Qué hacemos? Obedecemos el stop Obedecer el semáforo Que tiene prioridad Obedecer el semáforo Pero debo ceder el paso Ojo Bueno Pues en este caso Obedecemos el semáforo Porque tiene prioridad Otra cosa Que fuera un semáforo Amarillo intermitente Si fuera Amarillo intermitente Si habría Que hacer caso A la señal De stop ¿Vale gente? Pero como es verde Y el verde es Dios Ahí dejando pasar a la gente Pues el verde manda ¿Vale? Solo si fuera Amarillo intermitente Haríamos el stop Quedaos con la copla 27 Como peatones Los niños De 6 a 10 Son un grupo de riesgo En el tráfico Sí Entre otras razones Porque suelen desconocer Las normas Y señales de tráfico Sí Entre otras razones Porque su campo visual Es ilimitado Y su visión periférica Es mayor No Los niños son un grupo de riesgo No son un grupo de riesgo Bla 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 Marcamos la Marcamos la A ¿Por qué? Porque la B me pone Que es un campo visual Ilimitado Ilimitado 28 Además de los airbags frontales Que protegen al conductor Y ocupantes De un turismo Existen otros tipos de airbags 28C Según aquí todo el mundo Según Dani Según Pau Según Raquel Sí Los laterales De techo De cortina Hilos de rodilla Los airbags De suelo Para protegernos Las suelas De los zapatos Nada Turismo con remolque De más de 750 ¿Cuál es la velocidad máxima Para circular en autovía? 120 100 90 Turismo con remolque Me lo están poniendo a huevo 120 Turismo en motocicletas 100 Autobuses Mixtos Delivados de turismo 90 Todos los que quedan Así que marcamos 90 Todos los conjuntos de vehículos 90 gente ¿Vale? Así que Nada 29C Y vamos a la última pregunta De este primer test En zona urbana ¿Es obligatorio facilitar A un autobús La incorporación Desde una parada señalizada? Pues sí Siempre que se pueda Gente Siempre que pueda hacerlo Incluso llegando a detenerme Pero la B No es buena Porque pone Siempre es obligatorio Detenerse O no Si puedo aminorar la velocidad Puedo cambiarme de carril También está bien Así que Marcamos C Finalizamos el test Todo muy bien No es una otra cosa Así que